Bitcoin a 100.000, Bitcoin a 10.000. Al final, ¿qué importa? Tenemos realidad versus verdad. ¿Qué es la realidad? Realidad es lo que ocurre. Verdad es lo que tú percibes. Es tu verdad. Como tú dices, yo tengo mi verdad. Tú tienes tu verdad. Cada uno tiene la suya. Pero eso es la realidad y es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que intentar tener los pies en el suelo y ser realistas. Entonces, alguien me dijo que hay un youtuber. Este youtuber que es como el Sálvame Deluxe. Que nadie lo ve, pero todo el mundo sabe lo que dice. Justo ese. Al final, YouTube tiene una herramienta muy maja y otras de no YouTube que te dicen a qué canales ve la gente, qué canales ven tus seguidores. Y a mí me hace gracia mucha gente. Dice, no, si yo no lo veo. No, si yo no lo veo. Y luego dices, qué cabrón, cómo que no lo ves. Si aquí está. Si aquí me lo está diciendo YouTube. Pero bueno, da igual. Es decir, al final cada uno elige lo que quiere ver. A mí me parece muy bien. Cada uno tiene sus gustos y eso es maravilloso. Precisamente eso nos hace más ricos. Aunque bueno, pues le puede parecer mejor a uno o peor a otro. Y luego, cada uno es responsable de los consejos que siga o que no siga. Hay un viejo proverbio árabe que dice pídele consejo a los viejos y a los jóvenes, pero sigue tu propio sentido común. Y yo os digo, mira uno, mira otro, entretente, porque al final YouTube es entretenimiento, pero no te creas a ninguno, ni a mí tampoco. Haz lo que tú creas que debes hacer, haz tu propio análisis y hoy vamos a ver cómo arreglar ese desahisado. Es decir, Bitcoin a 100.000, ¿qué hace falta? Bitcoin a 10.000, ¿qué hace falta? Se va a ir a un lado, se va a ir al otro. Hay una pequeña batalla ahí de... A ver, al final es una compraventa de visualizaciones. Esto es una realidad. Por eso muchas veces, no, es que tú también eres YouTuber. No, perdón. O sea, el YouTuber es el que vive de esto. Entonces, el que vive de esto tiene la necesidad de generar muchas visualizaciones. A mí, que siga el que quiera, me da igual si yo lo que expongo y les pongo porque a mí me gusta y porque yo quiero. Nada más. Me es indiferente si alguien me sigue, si no me sigue. ¿Que me quiere seguir? Pues maravilloso. Porque, a ver, todos los que generamos contenido, al final, sea de una forma o de otra, sea porque te gusta, sea por el motivo que sea. Y este señor, por ejemplo, tiene un negocio y dice, chapó, tiene un personaje, le ha salido bien, chapó. Claro que sí, cojonudo. Y luego ya, que algún descerebrado o no tanto, le sigue y hace lo que él dice que tiene que hacer, pues, chico, yo lo siento mucho, pero yo no hago lo que me dicen que tengo que hacer nadie. Absolutamente nadie. Hago lo que yo creo conveniente que debo de hacer. Hablo del mercado. Cuando mi mujer me dice que tengo que hacer alguna cosa, pues, no me queda más remedio. Eso es así. ¿Vale? Bien. Dicho esto, vamos a ver, vamos a ver esto y qué hace falta realmente para que Bitcoin llegue a 100.000 pavos. Venga, comenzamos. Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Bueno, muy, muy sencillo. ¿Te quieres unir a la mejor comunidad de criptomonedas al canal VIP o no VIP? Me da igual. Si quieres ir a la comunidad de criptomonedas normal, tienes el Discord. Lo tienes por aquí. Tienes aquí debajo el link de Discord. Si quieres, bueno, pues, algo más, pues, bueno, vídeos especiales, algún más de formación, un poquito compartir puntos más importantes y de vez en cuando si se tercia alguna que otra señal, no es un canal de señales, ya lo estoy diciendo desde antemano. O el aviso siempre lo he dicho. Bueno, pues, tienes un link por ahí en el que puedes ir a la web y hacer la anualidad o puedes hacerlo mediante miembros del canal que tienes aquí debajo en YouTube. Ponerte miembros del canal. Tienes tres niveles diferentes. En el nivel 1 accedes al canal VIP. En el nivel 2 accedes al canal VIP más un indicador. Y en el nivel 3 accedes al canal VIP más dos indicadores. Si lo haces a través de la web que pagas el año entero, te sale más barato y accedes a todo directamente. En fin, bueno, ¿cómo se mueve el precio? Esto es lo importante. ¿Por qué no hace falta todo el dinero del mundo para que Bitcoin suba a 100.000? Aunque parece ser que lo que dijo este personaje es que ni con todo el dinero del mundo Bitcoin subiría a 100.000. Creo que muy bien, hace una llamada fantástica, una llamada de atención genial y de hecho parece ser que mucha gente lo vio. Yo no sé si exactamente dijo esto, tampoco es algo que me importe, pero lo que sí me importa es que vosotros tengáis de alguna forma claro cómo se mueve el precio, qué es la capitalización y hacia dónde va. Bueno, en primer lugar, cambiemos. ¿La capitalización qué es? Pues es el valor total que se delega al conjunto de acciones, monedas o tokens que tienen un activo como puede ser Bitcoin. Pues Bitcoin, al final, se habrán minado 21 millones de Bitcoin menos los perdidos, etcétera, etcétera. Bueno, nos quedan un par de millones de Bitcoin de minar, más o menos por ahí. Entonces, eso es, eso es el activo total. ¿Cuál es su cap de mercado? Pues el valor de cada Bitcoin multiplicado por la cantidad de monedas. Esto es algo que parece muy sencillo, pero que la gente muchas veces no acaba de... Sí, 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 yo sé que... Pero, ¿dónde está ese dinero? Pues ese dinero está en el bolsillo del último que ha vendido. Al final, esto es un intercambio. Él lo mismo dice, el oro, un kilo de oro, ¿cuánto vale? Pues vale tanto. Una onza, ¿cuánto vale? Vale tanto la plata, ¿cuánto vale? Vale tanto. Y yo tengo un lingote de oro. ¿Dónde está el dinero de ese lingote de oro? Coño, pues está en el bolsillo del último que te lo ha vendido. Te lo ha pasado, te ha pasado la bola a ti. Te paso la bola. ¡Hala! Para ti. La has pringado tú. Ahora tú la llevas. Sí, de alguna forma, y no, dependiendo del momento de mercado. Es decir, tú cuando adquieres algo, adquieres un bolígrafo, y dices, bueno, es que este bolígrafo yo lo quiero, y sé que en el futuro valdrá algo. Hay muchas cosas que con el tiempo ganan valor. Evidentemente, entonces invertimos de alguna forma en ellas. ¿El dinero dónde está? Vuelvo a repetir, en el bolsillo, pero el valor, el precio que el mercado le pone a eso, ¿en base a qué es? en base a varias cosas. Sobre todo, en base a la gente lo quiere, y si además de la gente lo quiere, es un bien escaso, ¿resuelve algún problema? ¿tiene alguna utilidad? Todas estas cosas son las que nos tenemos que preguntar a la hora de darle valor o darle precio a algo. ¿Vale? Cuando yo hago un vídeo, por ejemplo, digo, ¿cómo le puedo ayudar a la gente a resolver una duda que tiene? Mediante este vídeo, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Pues la gente le dará un valor. Lo podréis compartir, no lo podréis compartir, le podréis dar un like, podréis suscribiros si no estáis suscritos. Y ese es el valor intrínseco que tiene el vídeo más allá, en realidad, del precio, más allá del valor, porque el valor es lo que te aporta, ¿vale? Ese conocimiento. Entonces, con Bitcoin pasa igual. Bitcoin tiene un valor, por un lado, y tiene un precio. Tiene un valor, que es su red, que es una red que es muy segura, es un medio de acumulación de valor, de dinerito, que puedo llevarme de un lado a otro, puedo llevarme toda la cantidad, un montón de miles de millones de dólares en un pendrive o en mi cerebro, porque ni siquiera hace falta, ¡ojo! ¿Vale? Podemos generar frases semilla, que ya las seguimos viendo, frases semilla que tengamos aquí, única y exclusivamente aquí. ¡Ostras! ¿Y eso cómo se hace? Ya lo veremos. Entonces, yo con lo que tengo aquí, tengo mi dinero en cualquier parte del mundo sin coste alguno, sin coste alguno. Enviar y recibir dinero es fácil. O si yo me llevo un lingoto de oro para un lado o para otro, lo más probable es que al final acabe sin él, ¿no? Y es más difícil de transportar, es muy complicado de asegurarlo. Sin embargo, el Bitcoin es muy fácil. Pero bueno, eso es parte del valor que tiene. Vamos a ir al precio. Bueno, decimos que la capitalización de Bitcoin es el resultado de multiplicar el número de Bitcoins por su precio en el mercado. Por ejemplo, si existiesen mil Bitcoins a 100 dólares cada uno, la capitalización de Bitcoin sería de 100 dólares cada Bitcoin por mil Bitcoins, 100 mil dólares. Esa es la capitalización total, lo que valen todos los Bitcoins del mundo. Vale. Ahora, el precio es el resultado de una negociación que tiene diferentes presiones en función de la oferta y de la demanda que haya en cada momento del mercado. si hay mucha presión como, bueno, pues puede pasar ahora dentro del mercado, oye, que van a abrir no sé cuántos fondos y van a... El precio de Bitcoin empieza a subir. Se le da más valor. La gente que tiene Bitcoin acumulado, que es lo que está pasando también, no lo vende. Los holders, los famosos holders de Bitcoin, los que tienen o tenemos Bitcoin desde hace mucho tiempo, de largo plazo, si a alguno le queda de largo plazo, vale, no los vendemos. ¿Por qué? Porque pensamos o queremos y o le damos, no porque pensemos o queremos, sino también que le estamos dando mucho más valor a Bitcoin que el precio que nos están ofreciendo, con lo cual, ¿para qué lo voy a vender? Espero. Y eso es lo que se llama holdear y eso es una restricción de la oferta. Es decir, yo no saco mis Bitcoins al mercado, no los estoy ofreciendo, por eso no hay oferta. Me voy a quitar para que se vea mejor por aquí, que si no, hay cantidades que veo que tapo. Bien, entonces, ¿qué pasa con todo esto? El precio es el resultado de esa negociación y luego vamos a suponer, para poner un ejemplo, para que a todo el mundo le quede claro, que hay tres fondos buitres en el mundo, hay muchos más, que tienen todos los Bitcoins, solo lo tienen ellos, ¿vale? y que hay tres mil Bitcoins, que valen mil dólares cada Bitcoin. ¿Cuál es la capitalización del mercado? Pues si en el mercado, en todo el mercado, hay tres mil Bitcoins y valen mil dólares cada uno, pues tres millones de dólares va a ser la capitalización, ¿vale? del mercado, en ese momento. Sencillo, ¿no? Yo creo que es bastante fácil. Bien, continuamos con el ejemplo. Ahora Bitcoin, bien, como hemos dicho, es un bien que está muy valorado y que todo el mundo quiere invertir en él. Hay mucha presión compradora. Entonces, uno de los tres fondos buitre le va a hacer una oferta a otro para comprarle 100 Bitcoins por el precio, ¿vale? De mil doscientos pavetes cada uno. En vez de mil, dice, venga, te voy a dar mil doscientos euros por cada Bitcoin. Y el fondo de otro dice, no, 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 no. Hay mucho interés, con lo cual, te los vendo, pero si me pagas mil quinientos dólares cada uno. Bueno, y quien los quiere comprar, acepta. Y se los compra, le compra 100 Bitcoins, ¿vale? Por mil quinientos pavos cada uno. En ese momento se produce ese intercambio, pero ¿qué pasa? Que en el momento que hacemos ese intercambio, todos los Bitcoins, todos, absolutamente todos, los tres mil que hay en el mercado, según este ejemplo, pasan a valer mil quinientos dólares cada uno. O sea, en una operación, todos los Bitcoins pasan a valer eso. ¿Qué pasa? Que la capitalización, el market cap de Bitcoin en ese momento, va a pasar a ser de los tres mil Bitcoins que había en el mercado por mil quinientos dólares cada uno, cuatro millones y medio de dólares. Ostras, acaba de subir un cincuenta por ciento el precio de Bitcoin y un cincuenta por ciento la capitalización del mercado de Bitcoin. Pues sí, en una sola operación hemos pasado de tres millones de capitalización a cuatro coma cinco millones. Ostras, se dice pronto, pero esto es así, el mercado es eso. Cuando hay días que Bitcoin sube un diez por ciento, un doce por ciento, es lo que está pasando. Cuando baja exactamente lo mismo, o sea, dependiendo de la oferta, la demanda, precio bajista, precio alcista, que hay en cada momento. Aunque el ejemplo parece exagerado, cada día pasa. Y aquí tengo un ejemplo muy claro para que lo veáis. Aquí tenéis un ejemplo de vacío en el mercado que a mí me gusta bastante. Esto ha pasado hace unos días, esto es de 17 de agosto, esto es el mes de agosto, ¿vale? del 23. No sé cuándo veréis este vídeo. Entonces, ¿qué pasó con esta vela del 17 de agosto? Fijaros que aquí aproximadamente entre los 27.800, 27.800 y los 26.900, ahí hay como, bueno, vamos a dejarlo en 800 dólares, ¿vale? Hay como 800 dólares de vacío. Fijaros que no hay negociación prácticamente. Aquí tampoco es que haya mucha, pero bueno, en la parte superior, había bastante, de repente, la gente que iba a comprar aquí dijo, ya no compro, no me interesa comprar ese precio, quiero comprarlo más abajo y hizo el mercado, ¡bum! ¡Ostras! Y dices, 800 dólares en un momentito, esto es una vela de diario, un ratín. ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! Durante el resto del tiempo, bueno, pues estuvo en la parte de abajo, lo que no compraron aquí, dije, pues este precio es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, ¿y ahora qué pasa? Fijaros que aquí hay un hueco otra vez, nuevamente, y el precio sube de aquí abajo, que está rondando los 26.000 hasta, bueno, la vela sube bastante más, pero fijaros que prácticamente no hay negociación hasta los 27.200, es decir, 1.200 dólares sin prácticamente negociación, no ha habido casi intercambio, ha subido, como quien dice, solo, es un movimiento especulativo, sí, evidentemente, al ser tan especulativo, y ver este hueco, después vuelve a caer, pero, ¿para qué os pongo este ejemplo? para que veáis que con muy poquito capital, muy poquito capital, el mercado, claro que puede subir, por supuesto que puede subir, y puede bajar, evidentemente, no hace falta un gran movimiento, entonces, no es una cuestión de cantidad, es más, una cuestión de calidad del inversor, y del tipo de inversor, hay movimientos como esos, que son inversores, o sea, son inversores muy especulativos, son inversores normalmente de futuros, en un momento dado, o ballenas que quieren tirar el precio, quitan las compras que hay, y ya sabéis que enseguida el precio baja, entonces, como ahora mismo hay una oferta, y una demanda, por los nuevos productos, como los ETF, hay bastante movimiento en el mercado, y hay más valoración sobre Bitcoin, ¿qué pasa cuando se generan productos tipo ETF? Pues que, en consecuencia, hay mucha más confianza en el mercado, ¿vale? Esa confianza en el mercado, al tener ese tipo de productos, ¿qué atrae? A inversores nuevos, primero, más inversores institucionales, primero, más inversores cualificados, y más inversores con más dinerito, ¿vale? Con ganas de comprar más, decíamos, siempre hemos dicho, ¿no? Que si hay 40 millones de millonarios en el mundo, y 21 millones de Bitcoin, ni siquiera hay un Bitcoin para cada uno de ellos, fijaros si todavía se tiene que diluir Bitcoin, fijaros si el haber hecho 8 decimales en Bitcoin, es una buena idea, tenemos que empezar a pensar en satosis ya, en miles de satosis. Entonces, si hay más confianza, ¿qué traemos? Inversores nuevos. ¿Qué tiene un inversor nuevo? Dinero nuevo, que entra al mercado, que no está maleado, que quiere ganar, que tiene objetivos nuevos, y esos objetivos nuevos, con dinero nuevo, ¿qué producen? Movimiento en el mercado. Como norma general, si dentro de ese movimiento, lo que hay es interés, como en este caso por los ETFs, el precio va a subir. Ya está. No hay más. Y dice, joder, y entonces, ¿por qué se produce el cripto invierno? Pues porque tenemos un subidón tan grande, una vez que se produce el halving, que hay menos bitcoins, que se generan menos bitcoins, que genera un FOMO tal, todo el mundo compra, 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 hasta que llega un momento, que ese movimiento ascendente, se desgasta, se desgasta tanto, y los inversores más ávidos, que, bueno, pues ya llevan tiempo en los mercados, y conocen bien el mercado, cogen y saben cuándo vender, cuándo el movimiento está desgastado. Si quieres aprender eso, habla conmigo. Pero entonces, llegan techos de mercado, en los cuales empieza a distribuirse ese beneficio, ya tengo suficiente beneficio, lo distribuyo, lo vendo, y se va vendiendo poco a poco, y luego de una forma más acelerada, con lo cual hay una caída importante en el mercado. Y luego volvemos a empezar otra vez ese ciclo. En conclusión, es falso, totalmente falso, no hace falta ni todo el dinero del mundo, ni una gran cantidad, enorme, brutal de dinero, para que el mercado se mueva, muy por encima del precio en el que estamos ahora, incluso por encima de 100.000. Es muy importante ver el momento, el análisis on-chain, creo que es algo muy claro, nos lo dice bastante bien, nos lo dice bastante, bastante bien, deberías de pegarle cuatro vueltas a ello. Os dejaré por ahí algún vídeo, saldrá por ahí arriba algún vídeo sobre análisis on-chain, que creo que es interesante para todos vosotros, y que os puedo aportar mucho. Entonces, si tienes cierta formación, cierto nivel, crea un plan en base a tus conocimientos, y genera una cartera y hazla crecer. Poco a poco, aquí nadie se hace millonario así. De estos que oís, no, es que compró no sé cuántos, si va ahí, y se hizo multimillonario, de estos, eso es uno en el triunmillón, de verdad. En serio, o sea, ¿cuánta gente llega a la primera plantilla del Real Madrid, del Barcelona, del Bilbao, de la Real Sociedad, ¿cuánta gente? De miles de chavales, que se pegan desde muy pequeñitos, durante mogollón de años. Y ahora tú piensas que, porque has visto dos vídeos gratis en internet, del que no, ya sabes tradear. Y eso no es así, eso no es verdad. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Fórmate, e infórmate, para mí es una de las bases, infórmate bien, dónde estás invirtiendo, conoce el mercado, fórmate, sobre ese mercado, sobre qué hacer y qué no hacer, que es tan importante lo que no debes hacer, como lo que hacer. Si no te formas, nunca vas a utilizar correctamente las herramientas de las que dispones, de esas herramientas, la cantidad de herramientas gratis que hay en el mercado para poder operar, de esas que te regalan, ese objeto brillante que continuamente te están poniendo delante, para que operes, que te dicen, esto va a ser la leche. Si no estás formado, no vas a saber utilizarlas correctamente, vas a utilizarlas como hace el youtuber de turno, y esto de verdad, lo único que va a hacer, va a ser que sigas perdiendo dinero. Cuando sabes lo que haces, no te frustras, porque puedes seguir dando pasos adelante, puedes analizar lo que has hecho mal y mejorarlo, pero tienes que saber lo que haces. Entonces, rodérate de gente que tenga los mismos objetivos que tú tienes, una comunidad que te apoye, que eso, el valor que tiene una comunidad, en la cual todos tienen los mismos objetivos, y cuando hay dudas, unos se apoyan y se ayudan, eso no os podéis imaginar el valor que tiene. Pero no hay que ir de listo, que aquí nadie sabe más que nadie. Yo aprendo de los que más aprendo, al final, es de la comunidad. Aprendo de vosotros con los comentarios, aprendo, y al final cada uno aporta. Entonces, oye, súmate a una comunidad de ese tipo, yo no digo que sea la mía, ¿vale? Que no es la mía, que es la nuestra, es la de todos. Hablo en cualquier comunidad, pero rodérate de gente sana, ¿vale? De gente como tú. Y al final, no te fíes del plan o la visión de nadie. Haz tu propio análisis, ya está. Para eso, fórmate, con quien quieras, como quieras, que lo quieras hacer en mi escuela, nuestra escuela, hazlo. Que no, hazlo en otra, pero hazlo, de verdad. El mejor consejo que te puedo dar es que lo hagas. Ahora bien, como podéis observar, no hace falta todo el dinero del mundo para que Bitcoin suba 100.000. Lo que hace falta es un poco de movimiento dentro del mercado y una excusa, una excusa, ¿qué excusa? Pues el valor. Primero, por un lado, vamos a tener los ETFs que lo van a impulsar. Posiblemente, esto es el rumor, la noticia y la acción. Cuando llega la acción, pum, ahora es cuando los ETFs empiecen a comprar Bitcoin, ¿vale? Pues harán subir el precio, lo intentarán hacer, yo creo, en el momento, en ese momento alcista, aunque ya estén acumulando. ¿Por qué lo van a hacer de una forma natural y lo van a hacer por el mercado TC? No nos vamos ni a enterar, no nos vamos a enterar cuando den resultados y cuando vayan diciendo, pues mira, tanta gente ha entrado en el mercado, en este ETF o en este otro ETF. Así es como nos vamos a enterar, no nos vamos a enterar porque estén comprando Bitcoins en el mercado. Es mentira, os están engañando. Es decir, no nos vamos a enterar de la compra de ningún. Muy raro sería. ¿Vale? No nos enteramos cuando cualquiera de los gordos compra Bitcoin, no nos vamos a enterar por estos grandes fondos cuando compren Bitcoin. Lo van a hacer por el mercado TC y punto. No nos vamos a enterar. Entonces, es importante ir viendo los resultados que vayan dando o arrojando esos ETF para saber qué cantidad de Bitcoin tiene y qué cantidad de Bitcoin cómo van a ir saliendo del mercado. Por eso, como hay tanto Bitcoin, el 76% está fuera del mercado, está holdeado, tenemos un volumen muy bajo. Con ese volumen muy bajo es muy fácil manipular el precio. Mucho más fácil de lo que acabamos de ver ahora. Y ese es el ejemplo que creo que os tenéis que quedar. En fin, chicos, al final es lo que digo siempre. Espero que el vídeo sea de utilidad. Si es así, me lo ponéis en un comentario. Si tenéis alguna idea extra, me ponéis un comentario también. Y como digo, siempre invertid con mucha cautela, guardar liquidez para los momentos de mercado. ¿Cuánta liquidez? ¿Cuánta liquidez? Guarda. Yo me guardo un 10% de liquidez siempre. ¿Por qué? Porque ya veremos en qué momento se gana más dinero. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.